Y tú, y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todos te reías Hoy implores cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido me digas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Y hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufra Que llores y te humillas ante este inmenso amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y aquí te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Falleaste corazón, no vuelvas a apostar ¿Me estás oyendo, chencho? Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora sufra Que llores y te humillas ante este inmenso amor La vida es la ruleta en que apostamos todos La vida es la ruleta en que apostamos todos Y aquí te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Falleaste corazón No vuelvas, no vuelvas a apostar Muchísimas gracias a esta extraordinaria canción Gracias al mariachi Generación Diamante